La condena por apropiación indebida al líder opositor Alexei Navalny deja al presidente de Rusia Vladimir Putin sin rival para las elecciones presidenciales de 2018, una sentencia que sus partidarios consideran que tiene un claro acento político. Navalny, uno de los organizadores en 2011 de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión Soviética, recibió una pena suspendida de cinco años de prisión. No tendrá que ir a la cárcel, pero no podrá postularse en unos comicios para los que ya había anunciado su candidatura. Cree que su condena es una represalia por sus denuncias de corrupción en las más altas esferas de la administración pública rusa. Dijo que no reconoce el fallo y que recurrirá ante la justicia la ley vigente que impide concurrir en unas elecciones a los candidatos con antecedentes penales. El Kremlin defendió la legalidad del proceso que deja a Putin el camino libre para ganar las elecciones. Y es que, según todos los analistas, Navalny es el único dirigente opositor con tirón electoral y que podría hacer sombra a Putin, como demostró en 2012 en las elecciones a la alcaldía de Moscú, donde logró un histórico 27,5% de los votos. Si Putin se presenta y gana las elecciones, podrá permanecer en el Kremlin hasta 2024, con lo que estaría en el poder casi tantos años como el líder soviético Yosif Stalin.